En esta parte del curso vamos a trabajar lo que se conocen como los Bloom Filter. Bueno, ¿qué son los Bloom Filter? Básicamente hay un problema que es muy usual en informática y es que yo tengo un conjunto de elementos y quiero saber si hay algún elemento nuevo que llega y si ese elemento pertenece al conjunto en cuestión. Un ejemplo clásico es yo tengo un conjunto de e-mails ya creados por los usuarios y yo quiero saber si alguien que va a crear un nuevo e-mail no coincide con uno ya existente. Entonces, ¿cómo se podría resolver este problema? Pues hombre, si yo almaceno todos los e-mails pues sería muy grande el espacio en disco que yo necesitaría. Estamos hablando de millones de e-mails o millones de elementos de un conjunto. Una manera es crear un bitmap como el que aparece acá pero inicializarlo todo en ceros, todas sus posiciones en cero y entonces hacer en dos etapas el proceso. Un algoritmo primero que es el que va a definir o a establecer en este mapa de bits cuáles elementos ya existen en el conjunto o va a crear mejor la membresía. ¿Qué hace? Se inicializa en cero y voy cogiendo cada e-mail le aplico una función hash mire, este algoritmo, este arreglo tiene n posiciones yo cojo una función hash, se la aplico al e-mail él me va a retornar una posición y entonces esta posición la pondré en uno y así para cada uno de los e-mails del conjunto que me entreguen hasta que yo logro poblar este bloom filter o mejor este arreglo con todos los elementos del conjunto que ya pertenece. Ahora, ¿cómo evalúo posteriormente la membresía? Supongan que llegue algún e-mail cualquiera entonces uso este algoritmo 2 donde yo simplemente le vuelvo a aplicar la misma función hash a la dirección e-mail que acabo de llegar y si por ejemplo me dio esta posición pues yo que puedo concluir que ese elemento ya existe en el conjunto en cambio si me dio esta posición que puedo concluir que ese elemento no existe en el conjunto. Ahora, ¿qué problema tiene esta solución? Es que me genera falsos positivos ¿Qué es eso de falsos positivos? Que supongamos llega un e-mail que no existe y yo le aplico la función hash pero por las colisiones que son posibles entonces me dio esta posición y me dice este e-mail ya existe eso es un falso positivo determinar como que un elemento existe en un conjunto cuando realmente no existe ese elemento. ¿Cómo se puede disminuir entonces ese problema de falsos positivos? Aparece entonces lo que se llama el Bloom Filter que se hace en homenaje al nombre Bloom es en homenaje al investigador y al informático que creó esta estructura de datos. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Mire, vamos entonces yo tengo m elementos que quiero acomodar ¿Cierto? Creo un arreglo de n posiciones entonces estos son los elementos y estas son las posiciones de mi arreglo de un mapa de bits de nuevo que tendrán posiciones desde 0 hasta n-1 y lo que hago es que uso k funciones hash o sea, ya no voy a usar una sola función sino que puedo usar k funciones ¿Cierto? k funciones hash Bueno, ¿qué hago? Cuando llegue un nuevo elemento entonces vamos a hacer el mismo ejercicio el primero es para construir el Bloom Filter ¿Qué hago? Entonces, el arreglo se inicializa todo en ceros ¿Sí? Cojo k funciones entonces cada elemento de los m que yo quiero acomodar cojo el primer elemento entonces, por ejemplo, este x le aplico las k funciones entonces la primera función me da esta posición y la pongo en 1 la segunda función me da esta posición y la pongo en 2 y la tercera función sobre el mismo elemento me da esta posición hago exactamente lo mismo con la y y hago exactamente lo mismo con la z o sea, hago la misma tarea con las m con los m elementos que lleguen y con eso entonces construyo mi Bloom Filter ya en ese momento puedo establecer que los elementos que acabaron de llegar ya están referenciados en el Bloom Filter como miembros de ese conjunto bueno, viene lo siguiente entonces, el segundo ejercicio es me llega un email o me llega pues un elemento y yo quiero evaluar si ese elemento efectivamente pertenece a este Bloom Filter entonces, es exactamente el mismo ejercicio pero esta vez solo evaluando o sea, supongamos tengo las mismas k funciones ¿cierto? tengo las mismas k funciones me llega un elemento cualquiera por ejemplo, me llegó este entonces, yo lo que hago es que le aplico la primera función supongamos que me dio esta posición la segunda función me dio esta y la tercera me dio esta como las tres me dieron uno yo lo que puedo concluir es que posiblemente ese elemento está en el conjunto ¿y por qué posiblemente? porque vamos a ver que todavía permanece el problema de las colisiones o sea, podría solo por casualidad ocurrir que otros elementos diferentes al que estoy evaluando poblaron estas posiciones y este señor me da como un falso positivo pero en el común de los casos si yo logro que esa rata de falsos positivos sea baja pues en el común de los casos yo puedo decir que posiblemente ese elemento ya pertenece al conjunto por el contrario si yo tomo otro elemento cualquiera ¿cierto? este por ejemplo y hago, aplico las mismas k funciones y resulta que con una sola posición que me dé cero yo puedo decir que definitivamente ese elemento no está en el conjunto ¿sí? ahora, ¿qué ventajas tiene esta estructura? las vamos a analizar disminuye la probabilidad de falsos positivos vamos a ver yo puedo controlar esa probabilidad de falsos positivos y entonces me da mayor certeza ahora, por supuesto también vamos a ver un caso si, ustedes dirán la pregunta sería bueno, ¿y cuántas funciones Hatch debo yo escoger? porque si yo escojo muchas pues por supuesto un solo elemento me va a poblar con unos más posiciones del arreglo entonces rápidamente puede ocurrir que casi todas las posiciones estén en uno y entonces me va a provocar más falsos positivos ahora, si yo escojo muy pocos pues me voy a acercar al comportamiento típico que tienen las funciones Hatch que es el de provocar colisiones en el próximo video vamos a explicar entonces cómo manejar esta situación ¿qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video.